Hechos de Impacto aquí en Gamavisión, en el set principal de la capital de la República. Durante los próximos 60 minutos analizaremos a los candidatos a la alcaldía de la ciudad de Guayaquil y también tendremos a otro candidato en Mejía. De inmediato arrancamos. Hechos de Impacto Ya está con nosotros Aquiles Álvarez Enríquez, quien es candidato a la alcaldía de Guayaquil por Revolución Ciudadana Listas 5, con quien vamos a conversar durante los próximos 30 minutos como primera parte del programa. Aquiles, muy buenas tardes, gusto en saludarlo. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenas tardes, gracias por la invitación, José. A las órdenes, feliz de estar conversando con usted después de mucho tiempo. Bueno, difícil no tutearnos porque lo conozco hace mucho tiempo y creo que... La transparencia es lo mejor y en este programa eso es lo que buscamos. Sin embargo, por el respeto a los ciudadanos, lo voy a tratar de usted. Y Aquiles, definitivamente hablar con un empresario privado, hablar con una persona que ha estado inmersa en el mundo deportivo, es complicado cambiar de rumbo totalmente al aspecto político. ¿Qué lo llevó a ser candidato a la alcaldía de Guayaquil? Bueno, José, la verdad, cansado, cansado de los politiqueros de siempre, de que nos mientan, de que no nos cumplan, de vivir de promesas que nunca se cumplen, de que te siguen prometiendo lo que ya no te cumplieron. Cansado de eso, cansado de ver inequidad en Guayaquil, de ver un Guayaquil profundo al que nunca se lo ha puesto dentro de las prioridades. Por supuesto, lindo tener piscina con olas, pero hay sectores que no tienen agua potable. Esa inequidad es la que queremos atacar, esa inequidad es la que queremos priorizar con un plan de política criminal y convivencia ciudadana, priorizando al ser humano mil veces, primero que nada, el ser humano por encima del capital. Ahora, es indiscutible que todos los candidatos, no solamente a la alcaldía de Guayaquil, en general, ofrecen lo mismo. Todos en Guayaquil estamos cansados de la delincuencia, estamos cansados de inequidad, de falta de empleo, etc. El país vive una crisis política, económica y social que poco a poco le ha hecho frente, creo que, el gobierno de una forma, la alcaldía de otra forma, etc. Pero nada parece suficiente. ¿Cuál es el elemento diferenciador de su candidatura para convencer a los ciudadanos y que lo elijan a usted como alcalde? Bueno, José, primero que nada, nosotros, aunque parezca loco, no pedimos el voto. Nosotros venimos con propuestas, somos los únicos, la única candidatura que elaboró un plan de gobierno municipal transparente, escuchando a la gente. Por supuesto, los problemas en Guayaquil son los mismos, pero los políticos son los mismos de siempre también. Nosotros somos los únicos que no hemos estado nunca en política, que precisamente por eso damos un paso al frente, porque estamos cansados de los politiqueros. ¿Cuál es el elemento que nos diferencia? Que nosotros hablamos con la verdad, con transparencia. Ya tuvimos un presidente 10 años en el Ecuador que dejó el índice de muerte violenta por cada 100.000 habitantes en 4.5, el más bajo de América Latina. Después de haberlo cogido en 20 muertes violentas por cada 100.000 habitantes hoy en Guayaquil, terminamos en diciembre del 2022 con una tasa de 56 puntos. Sí, pero hay dos cosas aquí. Primero, usted no es Rafael Correa. Segundo, las condiciones del país son totalmente diferentes y también hay cuestionamientos a ese gobierno muy fuertes. Creo que en este momento deberíamos enmarcarnos exclusivamente en sus propuestas para que la gente pueda escucharlas. Hablar de inequidad en Guayaquil, usted en su propuesta, yo he visto que habla de que la ciudad ha crecido de una forma desordenada. ¿Cómo ordenarla? Sí, pero para entrar en contexto era importante dar esa data, José. Entonces, simplemente lo está dando como data. Obviamente, yo no soy Rafael Correa, pero tampoco soy los politiqueros de siempre. Tenemos por un lado un Jimmy Jairala, que es la tercera vez que se lanza como candidato a la alcaldía, después de dos veces, dos gestiones en la prefectura saliendo cuestionado. Tenemos una alcaldesa que dice que es el cambio. Ella misma se descalifica porque después de cuatro años en gestión propone el cambio. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Tenemos un Pedro Pablo Duarte que ya fue gobernador del peor gobierno de la historia. Esa es la realidad. Entonces, simplemente estaba entrando en contexto, poniendo en la mesa la realidad de lo que está viviendo en Guayaquil. Esa es la realidad. Terminamos con un índice de muertes violentas de 56 puntos y lo que nos ofrece la actual alcaldesa para bajar esos índices es cerveza, más alcohol. Entonces, a eso lo enfrentamos. En la candidatura anterior, en las elecciones anteriores, todos los candidatos ofrecieron dos cosas. Eliminar la droga de las calles de Guayaquil y luchar contra la delincuencia de manera sostenida. Primero, la competencia del tema de seguridad no la tienen. Bien, ofrecerla significaría hacer un cambio total. ¿Usted está de acuerdo o dispuesto, mejor dicho, si llega al solio de la alcaldía, a hacer ese cambio, a pedir la competencia total de la seguridad, por ejemplo? Bueno, el COTET es claro. Nosotros tenemos que trabajar en coordinación con el gobierno de la república, con el gobernador de la provincia, en las mesas técnicas para prevención de las violencias y reducir los delitos. Hoy en esa mesa técnica no va nadie. De repente va un delegado del municipio de Guayaquil. El problema es que los politiqueros tienen un ego enorme y yo no lo tengo. Yo voy a solucionar los problemas de los guayaquileños aplicando un plan de política criminal y convivencia ciudadana. Hay que entender que un plan de política criminal no solamente previene las violencias, sino que se preocupa de la inversión en el ser humano, de reinsertar al ser humano en la sociedad, de prevenir las violencias también en los colegios, de prevenir las violencias en los consumos problemáticos donde se van desviando los jóvenes, los niños y se encaminan y son candidatos, primero para la delincuencia común y después para la delincuencia organizada. Nosotros no prometemos por prometer. Aterricemos esa parte de la propuesta. ¿Cómo la prevención puede evitar aquello y cómo luchar de frente contra la delincuencia o como, por ejemplo, el narcotráfico? Bueno, es que son diferentes violencias, diferentes prevenciones. Vamos a poner un ejemplo. En la prevención del desarrollo, que es preocuparse directamente a evitar que los jóvenes y nuestros niños caigan en el consumo problemático y vayan a la delincuencia común, es trabajar de la mano con los rectores y los colegios para tener la data de qué niños y jóvenes pretenden aplicar la deserción escolar, que eso es camino directo a la delincuencia común. En la delincuencia, en la prevención del desarrollo, también en las familias, hay que estar del lado de las madres que reciben golpe para evitar femicidios en Guayaquil. Un golpe repetitivo se convierte en un feminicidio. Hoy en el Ecuador se da un feminicidio diario. El 60% es en Guayaquil. Entonces, sí, tenemos que preocuparnos de las violencias con mano dura a la delincuencia, pero no podemos llegar a tener 100 cárceles en Guayaquil. Si no nos preocupamos de lo humano, no invertimos en lo social, con programas de arte, cultura y deporte para salvar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, las tasas van a crecer sin parar. Esa es la realidad. Nosotros tenemos otra visión. Es facilito decir, yo voy a ser el Bukele de Guayaquil. No, yo lo respeto a Gukele, él tiene su estilo, pero nosotros tenemos el nuestro, tenemos nuestras propias realidades y nosotros vamos a aplicar un plan de política criminal que ya lo aplicó Medellín hace 30 años, lo aplicó Correa acá también 10 años de gobierno y, por supuesto, los índices bajaron. No, estamos hablando sobre realidades, no demagogia. En el gobierno del presidente Correa, mientras él era presidente, el alcalde era Jaime Nebot. Por lo tanto, el trabajo en conjunto, aunque vistas públicamente decían que no se llevaban, habían cosas que evidentemente funcionaron y eso hay que reconocerlo de parte y parte. Pero hoy la realidad es totalmente diferente. El Ecuador necesita concertar. El alcalde o la alcaldesa de Guayaquil tiene que llevarse bien en términos políticos con el gobierno y hay que impulsar políticas públicas de tal forma que los alcaldes que lleguen, cualquiera que sea, o el presidente, cualquiera que sea, se respeten. ¿Cómo lograr aquello? Siempre lo he reconocido, José, y eso es algo que los guayaquileños extrañan. Teníamos un alcalde Nebot que decía la competencia es mía y salía Rafael Correa y decía no es mía. Se peleaban por último por liderar y solucionar los problemas de los guayaquileños. Eso ya no hay en Guayaquil ni en el Ecuador, porque los dos que nos gobiernan, uno en la ciudad y otro en el país, se tiran la pelotita. Esa es la realidad. Nosotros no tenemos ningún problema en trabajar de la mano con el presidente de la república, con el gobernador de la provincia del Guayas, porque es la única manera de solucionar los problemas para los guayaquileños. Usted tocó como ejemplo lo que hizo Medellín hace 30 años, y créame que lo conozco. Medellín, para lograr salir o por lo menos controlar el narcotráfico, cambió totalmente el sistema de seguridad, de tal forma que el alcalde era quien lideraba el equipo de seguridad, inclusive sobre la policía y las fuerzas armadas. Aquí habría que hacer un cambio total. Por eso insisto en que la competencia debería cambiar si es que usted la pide como alcalde en el caso de llegar a la alcaldía, por supuesto. Sería maravilloso, José, pero no queremos caer en demagogia. Mire lo que pasa con el alcalde de Cuenca. Pidió la competencia de la cárcel y todavía no le contestan. Es facilito para mí salir a mentir y decir, voy a pedir la competencia de la cárcel, voy a pedir la competencia por sobre la policía y demás. No nos la van a dar. Yo con carácter, con voluntad política, sin egos, voy a tener que estar encima, en el buen sentido, del presidente de la República y del gobernador de la provincia del Guayas. Esa es mi gestión, ser un alcalde de calle, de territorio, estando de la mano con la Policía Nacional. Que he conversado con algunos agentes de la Policía Nacional y ellos lo que más quieren es el respaldo de un alcalde en la calle, no un alcalde de oficina, no una alcaldesa de oficina. Eso no soluciona los problemas. ¿De qué sirve entregar camionetas que están dando vueltas tomando helado? En mi oficina, en pleno centro de Guayaquil, van cinco, seis, siete camionetas al día porque no saben dónde ir. No sé si me están mandando a investigar, pero yo más bien creo que es porque no saben dónde ir. Están dando vueltas. No hay una planificación, no hay un liderazgo. Y eso es lo que tenemos que hacer en Guayaquil. Tenemos que tirarnos el equipo al hombro. Si nosotros evadimos la responsabilidad y decimos, no, yo ya compré las camionetas, ya. Si no solucionan, no es mi problema. No, nos siguen matando en Guayaquil y sigue habiendo sangre en las calles. ¿Cuál es la obra o las obras emblemáticas a las que usted está apuntando en su campaña? Volvemos al tema, no vamos a caer en demagogias. Para mí la obra más importante es buscar equidad en los diferentes barrios de Guayaquil, en un monte sin ahí olvidado, que no tiene parques para los niños, en una ladrillera, en una ciudad de Dios. Ahí es donde tenemos que intervenir, priorizar, buscar la equidad con esos barrios olvidados. Pero, por supuesto, terminar las siete troncales de la metrovía. Solo hay tres, hay una cuarta, que ni siquiera han llamado a la visitación a lo largo de la calle Portete. Hay trescientos y pico de vagones. De los trescientos treinta y dos vagones, si no me equivoco, solo funcionan ciento sesenta y dos, según el mismo señor Bolívar Valareso, que maneja el sistema. Y así, otra obra importante, transporte fluvial para nosotros, el transporte fluvial, conectar el río Guaya con el Gran Guayaquil para interconectarnos con la zona rural, para nosotros es fundamental. Eso es un alivio. Sobre el aspecto del transporte fluvial, recordemos, tal vez usted lo recordará o no, en el gobierno de Rodrigo Borja se impulsó dos cosas complementarias. El tráfico a través de los articulados y, por otro lado, el transporte fluvial. Lamentablemente, cuando se construyeron las naves, lamentablemente no cumplieron con las especificaciones y entonces no estaban adecuadas para sostener a una gran cantidad de personas para poder hacer justamente lo que usted está diciendo. Pero en Guayaquil eso no ha logrado darse y eso no volvió. Entonces, esto de aquí que usted está prometiendo, ¿cómo lo haría y con quiénes? ¿Quiénes serían los llamados a poder poner esas naves en el transporte fluvial? He leído mucho sobre el tema. En la época de Rodrigo Borja eran otros tiempos. Hoy ha cambiado mucho el mundo. Ha totalmente cambiado en tema de tecnología y demás. Nosotros hemos hablado con la empresa privada. La empresa privada está totalmente interesada con los ferries eléctricos híbridos para navegar en el río Guayas. A eso apuntamos. Nosotros no... Si yo doy una propuesta es porque después de que en la mesa técnica lo hemos comprobado, hemos constatado... ¿Cuánto costaría ese proyecto? Ese proyecto le costaría a la empresa privada no más de 20 millones de dólares y estamos en un tramo para analizar un porcentaje de subsidio del pasaje de ese transporte fluvial para los guayaquileños. Nosotros, como visión, sí tenemos que analizar la rentabilidad económica pero también la rentabilidad social. Es lo mismo que está pasando con la metrovía. Ha recibido más de 7 millones de dólares en salvatajes. Mejor es transparentar los números y analizar la realidad económica de la metrovía. Estamos conversando con Aquiles Álvarez. Volvemos después de la pausa comercial. Inicio de espacio publicitario. El Giga te despierta. Actualmente tengo cuatro vacas y las heredé de mi familia. Empecé a necesitar más medicamentos, alimentación. Entonces yo fui a Ban Ecuador y saqué los 3 mil dólares. Solo en Ban Ecuador encuentras el crédito 1x30. Visita la agencia más cercana y accede a esta oportunidad. Apuntamos a la base de la pirámide productiva del Ecuador. Autorización número 5.422 CNE. Elecciones 2023. Todo lo que hacemos hoy cuenta. Por ello, acude a votar este domingo 5 de febrero para elegir a las autoridades de alcaldías, prefecturas, concejalías urbanas y rurales, juntas parroquiales rurales, consejo de participación ciudadana y control social. Así como decidir sobre el referéndum 2023. Por Ecuador, yo dejo mi marca. Déjala tú también. CNE. La democracia está en ti. Encuentra más información en www.cne.gov.es. La hora cero se acerca. Está en nuestras manos y en nuestro voto decidir qué Ecuador queremos. Nosotros tenemos la obligación de informar y ustedes, los ciudadanos, tienen el derecho de conocer las ocho preguntas que serán consultadas el 5 de febrero. Hora cero, aportando al fortalecimiento democrático. Hoy, a las ocho de la noche por Gamavisión. El gigante despierta. Bien, continuamos nuestra entrevista con Aquiles Álvarez, candidato por la lista 5 a la alcaldía de Guayaquil. Aquiles, hay muchas cosas que son preocupantes en Guayaquil, aparte del tema de la seguridad. Ya no hay cama para tanta gente. La cantidad de vehículos que hay en la ciudad, en el centro, vía la costa, ya la perimetral, ya no es una vía de largo, sino más bien de lento. ¿Cómo cambiar toda esta situación y cómo establecer una línea de conducta un poco más ordenada como las grandes ciudades metrópolis a nivel de la región, por ejemplo? Gran pregunta, José. Dos acciones inmediatas. Primero, pedir la competencia para construir el quinto puente para alivianar el tráfico en la perimetral y a lo largo de todo Guayaquil. Número uno. Número dos, reorganización de parroquias y distritos. Hay que descentralizar al municipio. Hoy tenemos un municipio totalmente centralizado en esta reorganización de parroquias que su última delimitación fue en la alcaldía de Emilio Estrada y Casa en 1956, cuando Guayaquil tenía no más de 300.000 habitantes. Hoy nos obliga a reorganizar las parroquias y distritos para, con centralidades en las diferentes parroquias, acercar al municipio a la gente. Si nosotros acercamos el municipio a la gente con casas comunales que tengan por supuesto ventanillas para servicios municipales para la gente, espacios de programas de arte, cultura y deporte, brigadas médicas con psiquiatras y psicólogos preocupándonos de la salud mental de los guayaquileños. Vamos a alivianar el tráfico en Guayaquil agregándole un gran transporte fluvial que nos va a llegar a ayudar muchísimo a alivianar el tráfico. Son muchísimas cosas que tenemos que aplicar, tenemos que cambiar el enfoque del urbanismo de Guayaquil y eso va de la mano como esencia fundamental reorganizar las parroquias y distritos de Guayaquil. Hablando de urbanismo Guayaquil, normalmente en esta época ya empiezan las lluvias o empezarán las lluvias muy pronto y seguirá inundándose, inundándose. El alcantarillado es clave y todos ofrecen cambios, mejoras, pero no es completo. No, no es completo para nada. La CAF lo recomendó en el 2017 al municipio de Guayaquil entre muchísimas cosas que no aplicaron un plan para reestructurar 100% la alcantarillada de la ciudad. Lo que pasa es que sí, cuesta más de 110 millones de dólares, lo mismo que costó la aerovía que no funciona. Hubiese sido mejor reorganizar 100% el sistema de alcantarillada en Guayaquil. Ese es un problema grave que hay que solucionar. Lo tenemos en la mira. no podemos arreglarlo apenas lleguemos, pero por supuesto esa recomendación nos sirve muchísimo. Vamos a aplicar otras recomendaciones de la CAF como Guayaquil Florido que nos va a ayudar hasta que podamos aplicar el plan de reestructurar el alcantarillado en Guayaquil a sostener las aguas lluvias con drenaje en los parques para que no se inunde tanto Guayaquil con esta mala planificación que hay en la ciudad. Esta vez con la ciudad reventada por mala planificación de arreglo de calles y demás y con el no pago a los contratistas va a sufrir mucho de inundaciones en esta época. Por problemas de competencias Guayaquil ha tenido que reorganizarse en varios aspectos por ejemplo el tema de Interagua que trabaja muy bien por un lado pero como siempre decimos nada es suficiente que hacer con esos contratos y además hablemos luego de las fundaciones. Lo que pasa es que la política la política de los 30 años del Partido Social y Cristiano es invertir donde la gente paga más excluye a la gente que no puede pagar entonces por supuesto el servicio va enfocado a los que más tienen nosotros esa línea imaginaria que hay impuesto de exclusión en el Partido Social y Cristiano la vamos a romper para nosotros tenemos que buscar equidad por eso siempre digo esa palabra porque para nosotros la equidad en todo el plan es transversal tenemos que buscar que llegue el agua potable a todos los barrios de Guayaquil con planificación las diferentes empresas municipales los diferentes contratos yo soy empresario y yo busco la seguridad jurídica siempre es difícil entrar a romper no podemos entrar a romper contratos más aún si son contratos firmados a largo plazo pero lo que sí vamos a hacer es ajustar los contratos es obligar a estos contratistas a que los cumplan y si hay que elaborar algún anexo para fortalecer más las cláusulas lo vamos a hacer y estoy seguro que los contratistas van a estar con las puertas abiertas para hacerlo las zonas verdes de Guayaquil todo el mundo recomienda estamos en una posición mundial en la que la gente no puede hacerle contra al medio ambiente y a trabajar por aquello ¿cómo lograr más zonas verdes si todo el mundo está rompiendo y haciendo cemento cemento y más cemento? porque han entregado usos de suelo a través de los panas yo te consigo el uso de suelo te cobro tanto y donde sea pones lo que quieres pero usted también tiene panas pues Aquiles y también va a tener amigos que lo están apoyando en esta candidatura y también va a tener compromisos para nada no hay que generalizar José los únicos panas que me han apoyado en esta campaña a nivel de inversión son mis dos hermanos y está transparentado en el CNE yo no he recibido recursos de nadie yo no me he comprometido con nadie así como administro bien mis empresas y cuido los recursos en esta campaña lo mismo hay muchísimo aquí es importante perdón que lo interrumpa es importante lo que acaba de decir para aclararlo o no a ver usted está perteneciendo a un partido pero está afiliado o no no yo no estoy afiliado pero yo creo más en la palabra que en el papel firmado ¿por qué no se afilia? ¿cuál es el problema de la afiliación? ni siquiera me lo han propuesto no es algo que he conversado ni nada por el estilo yo tengo una relación directa con el expresidente Rafael Correa y tenemos una gran amistad pesa mucho más que cualquier papel firmado además ahora en política ¿de qué sirve firmar algo si el siguiente día se desafilian de nuevo? por eso le pregunto entonces ¿quién está manejando las finanzas de la campaña? ¿directamente usted y su familia? por supuesto directamente yo mis hermanos son los que me respaldan hemos aportado de manera personal también conforme a los límites que establece el CNE transparentados con el SRI y demás todo bajo la ley por eso yo no tengo compromisos con nadie José yo no voy a tener a ningún pan en el municipio peor a mi familia se lo digo desde ella y esto va a quedar grabado ¿cuál sería el equipo de administración que usted contrataría? digo eso porque en la época en que yo digo renació Guayaquil con el alcalde Febrez Cordero cerró el municipio tres meses puso el sombrero para que las empresas privadas entreguen a sus mejores hombres sugerentes para que trabajen y obviamente el presupuesto se lo habló después en Guayaquil hay muchas cosas que se podrían decir pero hay compromisos políticos insisto es difícil y usted no es político probablemente cuando se encuentre en la alcaldía si es que llega a la alcaldía va a entender que una cosa es ser candidato y otra ser alcalde sí puede ser José pero estoy preparado para todo tengo 20 años en la calle gestionando recursos saliendo adelante desde una quiebra a nivel familiar no tengo ningún problema y nada me asusta enfrentaremos cualquier situación que se dé pero el alcalde va a ser yo y vamos a tener un consejo municipal yo no quiero decir ahora que vamos a cerrar el municipio pero es algo que lo estoy pensando como todo está bajo llave y en secreto y oscura una vez que lleguemos si es que decidimos hacerlo es porque realmente hay que hacerlo tres minutos tenemos para concluir hablemos de las fundaciones está de acuerdo con las fundaciones hay que hacer auditorías usted las va a mantener vamos a hacer auditorías lo primero que nada vamos a transparentar los recursos vamos a demostrar cuánto han pagado de sueldo en algunas fundaciones de Guayaquil tengo entendido que hay gerentes que ganan más de 22 mil dólares mensuales todo eso vamos a transparentar y poco a poco vamos a ir analizando si podemos ir liquidando fundaciones así como ya liquidaron la de la metrodía porque no daba más y la maneja la ATM nosotros lo primero que vamos a hacer es así como hizo León Febrez Cordero hace 30 años un video de una hora y media demostrando cómo recibió el municipio lo mismo vamos a hacer nosotros demostrando departamento departamento fundación por fundación en qué estado hemos recibido el municipio de Guayaquil porque los guayaquil van a ser la realidad de cómo se han manejado los recursos de estos últimos años finalmente qué va a pasar con el aeropuerto sigue abriendo ese misterio en que el aeropuerto va a estar vía la costa cuando el aeropuerto actual todavía tiene mucho que dar pero siempre hay ese 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 entredicho nosotros tenemos bien enfocado el tema hay un fideicomiso y hay una decisión que se decidió en consejo donde tiene que construirse el aeropuerto pero ese fideicomiso que está bajo llave también tenemos que analizar las cláusulas porque hoy después de pandemia ha bajado el tráfico aéreo y está funcionando muy bien el aeropuerto actual nosotros consideramos para inyectar economía para inyectar recursos en la economía guayaquileña deberíamos de esos recursos que maneja hoy el fideicomiso que superan los 500 millones de dólares deberían de estar invertidos en la economía guayaquileña y el aeropuerto sí postergarlo un tiempo pero no puedo prometer algo que no conozco porque no he visto el fideicomiso que está recontra bajo llave es algo que vamos a analizar apenas lleguemos sí es una de las cosas que los ciudadanos quieren y necesitamos conocer ahora hay otros otras consideraciones que preocupan en la ciudad de Guayaquil el desorden ya hemos hablado pero los que viven en la vía San Borondón no quieren ir al centro de Guayaquil los que viven en Vía la Costa no quieren ir al centro de Guayaquil algo han hecho en esta administración para salvar al centro ¿qué promete usted? bueno en esta reorganización de parroquias y distritos vamos a tener un Guayaquil conectado con la gente de una ciudad cerca se lo denomina ciudad de 15 minutos una ciudad cerca de donde tú vives para que no te desplaces tanto no gastes tanto en combustible y demás estar cerca del municipio cerca de esas casas comunales que por supuesto van a tener espacios para el comercio también empresas que van a querer estar ahí presentes en estos espacios de casas comunales que se van a llamar unidades municipales parroquiales por ejemplo los seibos tienen que ser una reorganización como parroquia y tiene que ser un distrito lo mismo urdeza son ciudades ¿qué ganarían con eso? ¿qué ganarían siendo distritos? muchísimos más muchísima más orden muchísima más conexión entre el que viven los seibos urdeza con el municipio sin desplazarse tanto hasta el centro lo que queremos es descentralizar al municipio con centralidad como lo dije al principio necesitamos una ciudad inteligente y una ciudad inteligente no solo es tener internet 30 minutos sino inteligente en todos los aspectos conectados con la gente ofreciendo servicios cerca de casa Guayaquil también necesita deporte y recreación además de cultura ¿qué hacer por ello? yo he estado casi 8 años en la dirigencia deportiva pero no solo vamos a impulsar el fútbol sino diferentes disciplinas deportivas porque hay niños y jóvenes que no les gusta el fútbol entonces si no les gusta no hay otra opción para ellos nosotros vamos a incentivar diferentes disciplinas deportivas para que los jóvenes los niños tengan otras opciones que eso va a ir en las casas comunales que se van a llamar unidades municipales parroquiales las propuestas de Aquiles Álvarez muchísimas gracias por entrevista y suerte que le vaya bien gracias José un abrazo grande igualmente volvemos después de la pausa comercial con más de Hechos de Impacto Inicio Espacio Publicitario El Giga de Vespierta me dieron 5 mil invertí en mejoramiento de potreros también en implementos del ordeño mecánico para eso es lo que me ayudó el Ban Ecuador que me dio el del 1% solo en Ban Ecuador encuentras el crédito 1 por 30 visita la agencia más cercana y accede a esta oportunidad apuntamos a la base de la pirámide productiva del Ecuador autorización número 5 mil 419 CNE elecciones 2023 las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada sufragarán el 2 de febrero y los beneficiarios del proceso voto en casa sufragarán el 3 de febrero ejerce tu derecho al voto para elegir lo que tu provincia tu cantón tu parroquia y el Ecuador necesitan por Ecuador yo dejo mi marca déjala tú también CNE la democracia está en ti encuentra más información en www.cne.gov.es la virgencita Ecuador los milagros existen esto es un milagro y nada es imposible para quien tiene fe te lo agradezco muy pronto porque el gigante despierta bien continuamos con más de hechos de impacto esta vez con una nueva entrevista vía Zoom con el abogado Carlos Roberto Carlos Hidalgo Pinto quien es el alcalde de Mejía actualmente por la reelección es el presidente regional de AMEDOS además abogado Hidalgo cuál es la obra más representativa que ha hecho en Mejía para que los ciudadanos decidan volver a votar por usted buenas tardes muchas gracias primero la entrevista un saludo a todas las personas que nos escuchan y me parece importantísimo creo que tres proyectos uno el mercado central de Machachi el cual ha podido solucionar todo el desorden que existía en el centro de la ciudad la otra es ya el inicio del cambio de pueblo a ciudad con la avenida Amazonas con el cambio de agua potable alcantarillado vía asfaltada veredas dignas y soterramiento de cables y la más importante que por primera vez en la historia estemos prácticamente a tres meses de que ya empiecen a tener agua potable las parroquias del cantón Mejía y no solamente el centro de Machachi y el centro de Aluací como era prácticamente hasta hace un año ya vamos a empezar a entrar a parroquias con el proyecto denominado Puichic más agua con Puichic que nos permitirá tener prácticamente 181 litros más por segundo y de esa manera ya empezar a tener cobertura en el resto de parroquias del cantón Mejía que antes estaban destinadas simplemente a poder buscar el líquido vital con 55 juntas de agua que realmente en este momento ya no es eficiente parece increíble que en este siglo sigamos hablando como una hora prioritaria darle agua a la gente ¿por qué ese retraso? ¿por qué razón el pueblo de Mejía que queda que está además ubicada al sur de Pichincha ¿por qué razón han tenido que combatir tanto por tener agua? Bueno esto es falta de visión falta de visión falta de transparencia falta de honradez hay que entender que el cantón Mejía produce a Quito un millón un millón de quiteños produce el agua de los quiteños pero que lamentablemente 150 mil mejienses no tenían líquido vital apenas tenían líquido vital 50 mil personas y 100 mil estaban destinadas a tener juntas de agua unas buenas unas más o menos y otras en pésimas condiciones este proyecto prácticamente va a devolver la dignidad también y la soberanía del líquido vital del cantón Mejía para poder redistribuir este líquido vital a los que más necesitan Bueno los cantones parte de los 221 cantones es Mejía es indiscutible que tienen que trabajar con mancomunidades usted es presidente de la regional Ame ¿cómo se puede lograr que esta mancomunidad de municipios trabajen en conjunto? parecería y esto es un pensamiento muy personal que Ame tiene una política que no termina de concluir porque efectivamente existen egos políticos los partidos políticos son diferentes entonces un alcalde no se lleva bien con otro ¿cómo lograr esa mancomunidad? que sea efectiva me refiero Bueno creo que en Ame tiene que haber una transparencia una transparencia primero y luego también hay un compartimiento de experiencias que debería existir dentro de cada uno de los municipios y creo que por lo menos del Ame regional 2 de donde yo me encuentro buscamos de alguna manera los municipios que tenemos algunos conocimientos poder compartir con los municipios más pequeños y de esa manera poder apalancarlos para que puedan mejorar cada una de sus de sus acciones Usted habla de que tienen que ser transparentes es decir en ese momento no hay transparencia en Ame No, no creo que sí sí existe una transparencia pero creo que deberíamos llegar y aterrizar más a cada uno de los territorios lamentablemente a veces por las distancias tal vez no se llega con la misma situación a los sectores que están más alejados Por ejemplo ¿Qué produce Mejía con una mancomunidad de municipios cercanos que pueden trabajar en función de obras integrales ya sea por presupuesto y también para acercar a la gente? Bueno un proyecto que yo había planteado desde el Ame regional 2 es el tema agua nosotros algunos municipios estamos alrededor del distrito metropolitano de Quito y estamos generando el líquido vital de la capital ¿Pero qué recibimos nosotros a cambio de eso? Nosotros estamos pensando que debería generarse una mancomunidad para poder de esta manera tratar de pedir las compensaciones necesarias del distrito metropolitano de Quito no solamente para que sean en obras de nuestras ciudades sino más bien para la misma protección de esas fuentes hídricas que no son de pronto infinitas y no van a llegar en algún momento a terminarse y por lo tanto se tiene que trabajar mucho ¿Cuál es el presupuesto que tiene Mejía Alcalde? 20 millones de dólares ¿Y en qué ha sido distribuido? Es decir ¿Cuánto se va en gasto corriente en empleados etcétera y cuánto en obras? Cuando nosotros llegamos en el año 2019 era vergonzoso 80% se iba en corriente y 40% en inversión hoy día nosotros sin decir que sea lo óptimo todavía pero hemos llegado ya a un margen de 55 60% de corriente estamos hablando de 12 millones que se come el municipio pero ya genera 8 millones de dólares en obra y esperamos que en esta reelección podríamos llegar al anhelado 30% de corriente y 70% de inversión que es lo óptimo para cualquier empresa privada y sobre todo para también poder desarrollar esta administración pública en función de la generación de proyectos y obras y es por esto que en esta administración pese que ha sido de menos tiempo de 4 años no de 5 y con pandemia y COVID tal vez hemos generado unas 3 veces más obras que lo generaban anteriormente cuando había dinero y no hubo todos estos abogado Hidalgo le cuento una anécdota personal yo he tenido un programa de turismo cultura e historia que se llama descubriendo Ecuador y por lo tanto he viajado por la mayor cantidad de sitios del país y cuando averiguaba qué hacer para poder ir a cubrir en Mejía con algunos colegas y amigos me decían hay muy poco cuando se podría hacer mucho cuál es por ejemplo el destino turístico que usted podría decir esto es o este es el imán para que la gente venga a visitarnos bueno primero nosotros estamos rodeados de nueve volcanes creo que tenemos un privilegio y tenemos bastantes sectores de zonas ganaderas haciendas que me parece que en la pandemia comprendieron la riqueza que tenemos y tal vez el potencial que existe en el cantón y creo que estos impulsos de emprendimiento se han ido generando en buenas opciones turísticas nosotros tenemos un mejor ingreso del Cotopaxi hay que entender que en el 2018 casi subieron 200 mil personas del Cotopaxi pero por el boliche del sector del Cotopaxi pero que ahora una gran cantidad de esa gente está ingresando por Machachi por la vía Huiti Pedregal a la cual se está faltando ya 6 kilómetros Alcalde imagínese lo que usted está diciendo usted está diciendo que esta población está rodeada por 9 volcanes imagina usted la cantidad de turistas me imagino no solamente de la región sino norteamericanos europeos que les gusta este turismo de aventura etcétera podrían tener un alcance brutal lamentablemente eso no ha sido posible como lograr justamente que en esta nueva posibilidad que usted continúe en la alcaldía se haga realidad es decir hay poblaciones muy pequeñas en Ecuador que funcionan con el turismo rural por ejemplo de una forma extraordinaria ¿por qué no Mejía? para eso estamos fomentando yo pienso que hay un crecimiento interesante en el tema de turismo han habido haciendas que también se han hecho hosterías hosterías de muy buena calidad hay muy buena gastronomía nosotros tenemos productos muy frescos y la gastronomía por eso es bastante exquisita y creo que el imán de nosotros desde Cotopaxi como le manifestaba anteriormente ingresaban 200 mil personas por el boliche y hoy día nosotros prácticamente estamos aspirando que más de 50 mil turistas ya están ingresando por la zona de Machachi y la Huitic Pedregal que 3 kilómetros están asfaltados 3 vienen para asfaltarse pronto y cuando lleguemos nosotros a la alcaldía en esta reelección terminaremos 2.8 kilómetros más y creo que el tema vial creo que es sobremanera importantísimo para que el turista pueda acceder a este tipo de espacios o montañas poderles llevar hasta donde más se pueda y luego que puedan realizar cualquiera de sus actividades sea ciclismo sea deportes de aventura sea cabalgatas que es lo que nosotros estamos emprendiendo entonces esperamos que en la próxima parte nosotros podamos generar ya la dirección independiente de turismo y de esta manera podernos nosotros anclar de una manera técnica al plan de desarrollo de turismo que ya lo hicimos en esta oportunidad pero ir cumpliendo con los demás objetivos que están planteados en un cronograma ahora está claro que para que llegue más turismo es indiscutible que hay que ofrecerle seguridad y el país está inmerso en un problema de inseguridad como lo está combatiendo desde la competencia de la alcaldía bueno esto es competencia nacional sin embargo nosotros también hacemos los esfuerzos ya que la ciudadanía necesita sentirse más segura es prácticamente esto una situación de todo el país y a través del ECU 911 que solo es la marca en el caso de Cantón Mejía nosotros tenemos toda la infraestructura personal software hardware es propiedad del municipio son más de 100 cámaras que están esparcidas en todo el territorio cantonal a más de casi 40 IPs de sonido alarmas comunitarios botones de pánico y también hemos generado la creación de un grupo denominado Pumas que son personas que han sido ex militares ex policías que tienen una formación en seguridad ciudadana los cuales se les ha involucrado en este equipo Pumas con dos vehículos también que permiten hacer disuasión el nombre se denomina Plan Unificado Municipal de Acción de Seguridad y que nos está dando muy buenos resultados creo que nosotros a veces llegamos primero a cualquier punto de inseguridad y a veces llega luego la policía pero creo que esto al final está ayudando ¿Y qué hacen ellos? ¿Qué competencia tienen de actuar ellos? Nosotros más de disuasión creo que el tema en el que momento ven un patrullero ven gente uniformada con un aspecto tal vez un poco más fuerte de esa manera creo que también ayudamos a que la ciudadanía tenga esa percepción de seguridad porque también hay que entender que mucha gente se asusta por todo lo que se ve en la tele se ven las noticias pero el momento en que uno ve que la policía está o que de pronto existe este grupo de seguridad que está recorriendo que está haciendo sonar la ambulancia en las casas en los barrios creo que eso hace percibir que el ciudadano se sienta seguro entonces esto es algo que vamos a seguir potenciando y fomentando en todo el cantón y si es que tenemos que aportar algo a la policía nacional porque sabemos la situación económica que están viviendo ellos también nos tocará asumir ya que existen patrulleros motos dañadas UPCs que están deteriorados y creo que también en el tema de seguridad será contribuir en una competencia que no nos corresponde pero que realmente es sumamente necesaria para el ciudadano dos aspectos fundamentales que también están dentro de la competencia de la alcaldía es la salud y también la educación cómo lograr justamente que la salud llegue a todos porque es indiscutible que la gente que se enferma pero que tiene problemas mucho más graves va a la ciudad de Quito y no se queda en Mejía bueno ahí tenemos que trabajar mucho necesitamos un hospital más grande apenas tenemos un hospital básico y creo que se notó la deficiencia en la pandemia y producto de ello nosotros como municipio generamos una articulación con el privado y mediante la concesión onerosa de derechos que es una responsabilidad social en el territorio donde vamos a entregar permisos para que se generen proyectos logísticos recibimos la construcción de un centro de salud en una de las parroquias más grandes del cantón en la segunda parroquia más grande del cantón Mejía que es la parroquia de Cotugláhuac desde el día lunes empezó a funcionar un centro de salud nuevo hay que recordarles a los ciudadanos que ni un solo centro de salud se ha construido en todo el Ecuador la alcaldía de Mejía construyó uno en el cantón Mejía y esperamos construir otros también de la misma manera aportamos con una propiedad municipal que se encuentra en Machachi con el terreno y también la infraestructura al Ministerio de Salud Pública para que de esta manera no exista pretextos que no puedan ellos invertir dentro del tema de salud y en este periodo vamos a realizar la compra de una ambulancia para entregarle también al Hospital Básico de Machachi y claro seguiremos colaborando en el tema de salud en lo que se pueda ¿pero en este momento ustedes no tienen ambulancia? Ambulancias nosotros nos toca prestarle al Ministerio de Salud Pública de los bomberos nosotros tenemos en los bomberos dos y prácticamente una se les presta al Hospital Básico de Machachi para que puedan funcionar y por eso nosotros habíamos manifestado la voluntad de próximamente poder comprar una ambulancia en este año al Hospital Básico de Machachi porque al final creo que es una queja ciudadana y vamos a tratar de solventar porque desde el gobierno central no existe prácticamente esa reacción de poder ayudar con cosas que estamos necesitando en los territorios ahora en el aspecto de educación lo mismo los habitantes de Mejía estudian en la primaria y luego tratan de salir a las grandes metrópolis ¿por qué no quedarse allí? Bueno, primero comentarles que nosotros en el tema de educación también hemos aportado en varias escuelas si quieren unas siete unidades educativas muros de contención aulas escolares patios además de los mantenimientos que se realizan dentro de las unidades educativas que esto también debería hacerle el Ministerio de Educación pero nosotros nos ha tocado dar esa respuesta para que nuestros estudiantes tengan mejores condiciones la lucha va a ser traer una universidad al Cantón Mejía creo que la llegada de la educación superior por parte de un instituto tecnológico ha ayudado a darle otro dinamismo al Cantón pero si llega a una universidad grande y estamos cerca de que de pronto pueda llegar a alguna universidad importante del país al Cantón Mejía eso también dará otro target y evitará que nuestros ciudadanos o nuestros jóvenes se tengan que desplazar prácticamente siempre a la capital o de pronto al Cotopaxi para poder terminar sus estudios y que lo puedan hacer en la localidad y de esa manera creo que hasta la familia está más tranquila de que los hijos se encuentren en la misma en el mismo Cantón Mejía volvemos después de la pausa comercial continuamos con más de hechos de impacto Muchas gracias Inicio espacio publicitario El Giga te despierta Producimos productos lácteos y estamos en proceso de producción de quesos Ban Ecuador nos dio una mano para el tema económico nosotros recibimos 5 mil dólares lo empleamos inicialmente para parte de la implementación de la fábrica Ingresa a www.banecuador.fin.es y descarga ya tu solicitud crediticia Vengan todos a Ban Ecuador y pide el crédito 1 por 30 Autorización número 5 mil 420 CNE Elecciones 2023 Todo lo que hacemos hoy cuenta Si resides en cualquiera de las 52 zonas electorales donde se implementó el voto telemático puedes registrarte en www.voto-telemático.cne.gov.es hasta el 5 de febrero y ejercer tu derecho al voto de forma segura desde tu celular computadora o cualquier dispositivo con acceso a internet Por Ecuador yo dejo mi marca inscríbete para la votación telemática y ejerce tu derecho al voto este domingo 5 de febrero CNE La democracia está en ti En un país donde la delincuencia ha aumentado y vive en constante peligro hay alguien que piensa en ti que valora tu seguridad y la de tus bienes siempre a la vanguardia y la mejor tecnología para prestar el mejor servicio DAF 7 En seguridad su aliado perfecto La hora cero se acerca Está en nuestras manos y en nuestro voto decidir qué Ecuador queremos Nosotros tenemos la obligación de informar y ustedes los ciudadanos tienen el derecho de conocer las ocho preguntas que serán consultadas el 5 de febrero Hora cero aportando al fortalecimiento democrático Hoy a las ocho de la noche por Gamavision El gigante despierta Siempre me he dedicado a lo que es la mecánica industrial Siempre tenía en mente de algún día tener mi propio taller Fui a Ban Ecuador La aprobación del crédito fue 3 mil Pienso invertir y más en máquinas en herramientas Ingresa a www.banecuador.fin.es y descarga ya tu solicitud crediticia Vengan todos a Ban Ecuador y pide el crédito 1 por 30 Autorización Número 5.421 CNE Elecciones 2023 Fin Espacio Publicitario El gigante despierta Bien, estamos conversando con el abogado Roberto Carlos Hidalgo Pinto alcalde por la reelección del Cantón Mejía por la lista 70 todos Hablemos un poco de AME porque como empezamos en la entrevista hablando de la mancomunidad de la necesidad de concertación de que cada alcalde pueda lograr a través de AME obras en conjunto que puedan ir hacia adelante ustedes como AME tienen me imagino un proyecto global ¿en qué en qué se enmarca de acuerdo a su presidencia? Bueno, nosotros desde el AME habíamos hecho un proyecto planteado sobre todo yo hablo por el tema de la regional AME 2 en la que nosotros podamos transmitir las experiencias que hemos tenido desde la municipalidad de Mejía nosotros al tener la cercanía con el distrito metropolitano de Iquitos creo que hemos sido capaces de poder gestionar ante diferentes ministerios o ante el Banco del Estado diferentes fondos para proyectos no así sucede con algunos municipios pequeños como por ejemplo en la provincia del Napo de Orellana que lamentablemente tienen equipos mucho más pequeños y realmente no pueden tener este tipo de proyectos ya que se tiene falencias en el tema de estudios en el tema de presupuestos ¿hasta dónde abarca la regional 2? Nosotros la regional 2 tenemos tres provincias la provincia de Pichincha Napo y Orellana entonces hay provincias como Orellana que prácticamente para que ellos puedan llegar hasta la capital es un día cuando nosotros en cambio tal vez nos demoramos 45 minutos y eso creo que es diferente la capacidad que podemos tener nosotros de ir a hacer una gestión versus los otros compañeros entonces creo que ahí en esa transferencia de conocimientos la regional AME que es una unidad pequeña trata de ir de pronto igualando equilibrando estas necesidades de la misma manera capacitaciones que se necesitan sobre todo hoy en día tantas cosas que salen en la administración pública también se trata de ir fortaleciendo ir asesorando a todas las diferentes municipios de estas tres provincias abogado Hidalgo usted está en AME 2 que regenta estas tres provincias que son de las más importantes en materia de turismo inclusive que no ha sido aprovechado por ninguno de los alcaldes y lo digo realmente como es por supuesto todos tienen que contar con la colaboración gubernamental en cuanto a vías de desarrollo etcétera pero llegar a Orellana por ejemplo a Guarico que es el cantón más extremo de la provincia de Orellana uno tiene que ir de Quito 7-8 horas hasta el Coca tomar una una panga o una lancha para 40 personas que se demoran 12 horas hasta llegar hasta los destinos aparte carísimo y luego de eso tener poca posibilidad de traslado porque hay pocas unidades sin embargo hay un turismo cautivo sobre todo europeo y asiático que está loco por ir para allá es decir esta zona podría ser tan importante como Galápagos y no se la aprovecha así es así es creo que es importante primero que nada poder trabajar en función del mantenimiento vial de estas dos provincias ir en este momento para lo que es el Nápoles por los cantones del sector de Orellana es sumamente complicado ya que existen vías que están totalmente deterioradas y que se vuelven muy peligrosas yo tengo que viajar porque la oficina está en el Tena y prácticamente a veces me toca hacer la vuelta por el Puyo para poder ir por allá y tal vez la de Papayacta no ocupo mucho porque es muy peligroso entonces ahí también se ha hecho un llamado al gobierno central para que se regrese a ver estas dos provincias que no solamente son bellas y que pueden generar turismo sino que de ahí sale gran cantidad del petróleo nacional que al final sirve para diferentes proyectos y esta creo que es una lucha a la que nosotros también nos hemos sumado para poder pedir con mucha responsabilidad y frontalidad de que esta vía tiene que ser restablecida ya que de ahí están saliendo ingresos ecuatorianos pero que estas poblaciones están viéndose afectadas por el tema vial ahora pero abogado Hidalgo otra vez ustedes están dependiendo exclusivamente del gobierno cuando ustedes tienen recursos propios y además deberían tener inclusive mayor creatividad para atraer por ejemplo inversionistas extranjeros para que construyan hoteles por un lado resorts por otro lado y otros tipos de inversiones que estarían dispuestas a hacerlo pero lamentablemente como que los alcaldes están imbuidos en temas del día a día y no hay una macro intención de pensar como le estoy diciendo bueno yo creo que lo que dicen tal vez es verdad porque hay municipios que realmente son demasiado pequeños hay municipios que tal vez significan parroquias rurales de pronto de otros municipios y los presupuestos son realmente bajos y apenas de ellos lo que están es tapando los huecos corrientes que tienen dentro de cada una de las instituciones y creo que se tiene que generar un debate importante para que de pronto se solventen estas situaciones pero sí creo que los municipios podemos hacer mucho en el caso de mi cantón hemos podido aperturar a empresarios que vengan a invertir por ejemplo este proyecto que les decía del centro de salud cuesta un millón de dólares no puso nada en el municipio lo puso una empresa que se va a sentar en el canto Mejía Máfer Real que es otra industria que está en el sector del obelisco va a aportar 600 mil dólares en un ingreso a la vía de la fontana a la calera por los permisos que están ingresados ahí y también hay Santa María que se encarga de expender productos y abarrotes prácticamente en todo el país también va a construir ya un Santa María en la parroquia de Tambillo en el cantón Mejía y ellos van a hacer una especie de mini terminal que tiene un costo de un millón de dólares y que luego será entregado al cantón Mejía entonces pienso que este tipo de negocios en un lado o de pronto en el lado turístico se pueden generar pero creo que siempre eso es con la visión con la amplitud que pueda tener también la autoridad para poder llegar con este tipo de inversiones en el caso de mi cantón estamos teniendo pese a que estamos saliendo de una recesión de la pandemia mundial Ahora hablemos un poco de interconectividad indiscutiblemente el gobierno después de que se aprobó la ley hay un trabajo pendiente muy importante en estas zonas ¿cómo están trabajando en aquello? Bueno el tema el tema de interconectividad vemos que existen muchas falencias por ejemplo si es que nosotros vemos el cantón Mejía el cernodo de conexión en la LOAC Santo Domingo en la Romerillos Curva de Santa Rosa Curva de Santa Rosa Simón Bolívar Curva de Santa Rosa Avenida Maldonado tiene problemas en el mantenimiento y es algo que también nosotros hemos estado reclamando al gobierno central si aquí cerca de Quito pasan estas situaciones de ingreso a la capital ¿qué está sucediendo con las hermanas provincias del oriente? Entonces es complicado me parece que ahí tiene que sentarse a conversar uno con el gobierno y poner las cartas en el asunto a veces sentimos como que la responsabilidad de todos nos están queriendo tirar a los municipios cuando nosotros no somos los responsables de todas las competencias que están establecidas en la constitución del 2008 Bueno, pero en este momento lo que yo siempre digo lo que hace falta es diálogo porque ya está la ley tuvimos una entrevista con la ministra de Telecomunicaciones hace algunos días y nos decía que ese trabajo en conjunto para tener mayor interconectividad con el país está avanzando de manera acelerada pero ahí es donde lo que digo necesitan de parte y parte tener comunicación para ver cuáles son las horas en donde las ciudades y los cantones mejor dicho se pueden unir en favor de aquello nosotros creo que estamos prestos siempre como municipios al diálogo a poder conversar pero hay veces que creo que los diálogos han quedado ahí simplemente en la mesa y creo que no se generan los compromisos para poder avanzar nosotros hemos firmado convenios con el gobierno central en el tema de seguridad pero no ha aportado el gobierno hemos firmado con el tema de educación pero no ha aportado el gobierno en el caso de mi cantón tengo dos unidades de milenio que están paradas desde el 2017 2018 prácticamente una en la parroquia de Aloag y otra en la parroquia de Cotuglava la de Aloag necesitaba dos millones de dólares la de Cotuglava cinco pero ha pasado tanto el tiempo que se han ido deteriorando estas construcciones que ahora tal vez en un sector no sean dos sino sean cuatro y en donde eran cinco millones eran siete pero el gobierno central no aporta y creo que al final los diálogos no solamente son las intenciones que tenemos sino también los recursos que necesitamos poner en la mesa para que se ejecuten proyectos importantes de desarrollo para los territorios ahora finalmente ¿cómo están trabajando con las asociaciones de agricultores ganaderos etcétera porque hay recursos excelentes que pueden salir no solamente dentro del país sino también para la exportación bueno nosotros tenemos un cantón ganadero por excelencia producimos 700 mil litros de leche diarias es la cuenca más grande de leche de todo el país pero ahí también se tienen problemas que tienen que ser regulados por el gobierno nacional tenemos contrabando por Colombia tenemos contrabando por el Perú el suero de leche que también está en el escenario nacional son problemas que generan a los productores una situación incluso de desobrigo de lo que se está realizando ¿y qué puede hacer el municipio por ello? nosotros lo que hemos podido realizar desde el municipio que no es nuestra competencia porque la productividad es competencia del gobierno de la provincia sin embargo nosotros hemos ayudado en transferencia de conocimientos hemos ayudado con compra de tecnología con compra de pajuelas de mejor genética entonces se ha hecho lo que hemos podido pero esto es ya una política nacional que puede ayudar al ganadero y que también le puede ayudar al agricultor en el agricultor también se ven buenas experiencias de algunos que van tratando de darle valor agregado a los productos y creo que esos son los más competitivos que eso no pasa en la mayor parte de ciudadanos pero que el camino creo que está ahí el Cantón Mejía tiene que llevarle un impulso fuerte ganadero agrícola que le lleve al tema turístico y que también se vaya sentando en el Cantón Mejía al ser modo de conexión natural todo en un sistema logístico que permita distribuir productos terminados a la capital al aeropuerto de Tababela de la Tacunga y a las ciudades aledañas bien las propuestas del abogado Roberto Carlos Hidalgo Pinto alcalde de Mejía por la reelección muchas gracias por su tiempo y con esto estamos concluyendo el programa Dios mediante este día de mañana que pasen bien ¡Gracias!